En la tierra prometida, llena de esperanza Por la fe perdida, por la maldad que alcanza Gobierno corrupto, la sociedad la lagra El mundo es falacia, que purifica el alma Mira que la tierra tiene su final Y tú se le estás dando por tanta crueldad Con todo en la obra señalado está Para que el mundo nos haga pensar En la tierra prometida será cuando ya Todos entramos a la oscuridad Esa fiesta negra como la maldad Pero felices somos de esto, ¿quién sabrá? Todos quienes estamos sintiendo De esos cambios que estamos viviendo Porque nadie en su vida razona Por eso siempre estamos pareciendo Por la muerte he llegado a este extremo Esperanza para este universo Viviendo condenarme en la tierra La prometida siempre la tendremos Por la muerte he llegado a esta El tiempo no se permite O solo no se dice El tiempo no se espera Gracias por ver el video.